Muy bien, hallar el valor de x. Entonces profesor, hacemos el método del ASPA en la solución de este problema. Y estaríamos diciendo, primero, este 2x menos 9 se multiplicaría por 2x menos 1, más, multiplico 2x menos 3 por 10. Método del ASPA. Abajo, multiplico 10 por 2x menos 1. Es igual a x sobre 5. Date cuenta acá que puedo sacar quinta 1, quinta 2. Entonces, esto voy a multiplicar. Entonces, propiedad distributiva, el por el, el por el. Y estaría diciendo, 2x por 2x, 4x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Ahora le toca al menos 9 multiplicar por el y por el. Y diríamos, menos, 9 por 2, 18x. Menos por menos da más, 9 por 1, 9. Más. Él multiplica ahora cada uno de ellos. A él y a él. 2x por 10, 20x. 10 por 3, 30. Es igual. Él pasa a multiplicar 2, 2 por 2. Acá pongo x por 2 por 2, 4x. Menos 2 por 1, 2. Ahí lo tenemos. Minimizamos el primer miembro, 4x cuadrado. Y acá sería, menos 18x, menos 2x, menos 20x. Pero este menos 20x, se puede anular con 20x positivo. Esto me significa, que menos 30 más 9, sería menos 21. Y es igual. Esto multiplico propiedad distributiva. Él por él, y él por él. Diría, 4x cuadrado, menos 2x. Y date cuenta, que en los dos lados, hay el mismo valor. Entonces, si está en el mismo valor y con el mismo signo, se anula. Y estaría quedándome, que menos 21, es igual a menos 2x. Él, menos por menos, se vuelve más. Y x es igual a 21 sobre 2. El cual sería, dividimos 2 entre 2, a 1. Y sería 10, 10, 20, 21. Y esto sería, su respuesta.